¡Hola de nuevo! Te saluda Adrián Villavicencio, especialista en Marketing, Comunicación y Brand Management, además de Podcaster y, por supuesto, Trader. Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenida o bienvenido a Círculo de Traders. Qué gusto que ya estés por acá. Quiero recordarte que gran parte de la magia que se ha formado de este círculo es gracias a las redes sociales, por lo que si aún no nos sigues, te invito para que vayas en este momento a tu red favorita y nos busques como arrobaCírculoTrader. Además, también recordarte que si quieres apoyar de alguna forma este proyecto, lo puedes hacer desde un dólar directamente en paypal.me diagonal CírculoTraders, pues más o menos, donde nos puedes apoyar. Y pues bueno, en este episodio, el número 12, ya tenemos a un gran, gran invitado con el que obviamente todos compartimos en común la pasión por el dinero y los mercados, pero con la gran diferencia de que él no inició como tú o como yo. Él entró directamente a la industria como en la vieja escuela, ¿no? Y te vas a preguntar, bueno, cómo era esta, cómo es la vieja escuela o cómo era la vieja escuela. Pues bueno, directamente a una oficina con un teléfono en mano, hablando empresarios, inversionistas, gente con mucho poder adquisitivo en México para persuadirlos de adquirir activos y que depositaran su dinero en el broker para el que él trabajaba. Exactamente como lo mencioné en el post de Instagram, él inició así, tal como lo viste en películas como Boiler Room o El Lobo de Wall Street. Por eso me pareció interesante la idea de tenerlo aquí con nosotros y que nos platicara desde su experiencia cómo era todo esto. Así que, inicimos de una vez. Doy la bienvenida a este Círculo a Fernando Orellán. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo andas? Gracias. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Bien, bien. Gracias. ¿Y tú? Muy buenas noches. Bien, también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya súper emocionados de conocer un poco de tu historia, de conocer anécdotas, de todo bien. Gracias por estar aquí. No, hombre. Al contrario. Muchas gracias por la invitación y pues con todo gusto compartirles mi experiencia. Perfecto, Fernando. Pues como bien lo mencionaba antes, tú a diferencia de la mayoría de nosotros, inicias en el trading de forma distinta. Cuenta por favor tu inicio en esto y de qué se trataba al principio. Perfecto. Perfecto. Pues bueno, prácticamente yo inicié en el 2013. Antes de entrar a este mundo financiero, inicié en una empresa que se llama LG como coordinador de ventas. Me encargaba de viajar en toda la República Mexicana. Pues prácticamente me encargaba yo de hablar con gran parte de los compradores de varias tiendas como Walmart, Liverpool, Sears, etcétera, etcétera, para negociar cierta colocación de productos. Yo en aquel tiempo creía que era el mejor de lo mejor de las ventas. Sin embargo, cuando yo llego a entrar a este negocio, pues me doy cuenta que en realidad, pues, pues no era lo que yo pensaba, ¿no? ¿A qué voy con esto? En que hubo recorte de personal en LG. Ya tenía, pues, un puesto considerable dentro de la compañía. Claro. Entonces me llaman para una entrevista de trabajo ahí atrás de la Bolsa Mexicana de Valores, en una calle que se llama Río Rin. Ok. Entro a la entrevista y, bueno, me agendan una fecha para un curso que era de cuatro días. En ese curso me daban una introducción o un curso intensivo de la bolsa, cosa que yo desconocía completamente. Ok. Pero bueno, me hacían preguntas, me dieron una guía de estudio, la estudié, porque desde que me entrevistaron, pues, a la persona que lo hizo, pues, venía muy bien vestido, se le notaba el dinero a más no poder. Ok. Entonces, pues, siempre he sido una persona muy, muy ambiciosa. Desde pequeño recuerdo que mi padre me compró una cuatrimoto y de esas de batería, ¿no? Entonces, yo en lugar de que la usara, pues, se la rentaba a mis compañeros, ¿no? Y así es como yo empezaba a negociar o a producir capital, lo ahorraba, lo invertía en dulces, vendía torcas en la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, empresario desde chiquito. Exacto. Entonces, pues, bueno, cuando ya entro a, pasé el examen con un 80% y en ese momento mi vida cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque empecé a escuchar gritos, golpes, monotazos. Parecía una jungla, empezaron, aventaban cosas, aventaban el borrador, que el plumón, hojas y todos caminando y corriendo como locos. Entonces, ahí es donde me encantó, me encantó toda la euforia, la adrenalina. Era una sala de corredores como de 40, 40, 50 corredores en una oficina, en un piso completo. Pues, literal, toda la, los alrededores de la oficina estaba cubierta de pantallas, este, con el noticiero. Con las dos financieras, ¿no? Exacto, con Bloomberg y Reuters. Ok. Tenían un pizarrón en donde colocaban quién era el que iba en primer lugar, quiénes de sus clientes hacían incrementos de cuenta. Y me tocó ver al inicio de mi primer día, pusieron mil euros, este, pegados así, literal, los billetes en el pizarrón. Y en aquel tiempo, no recuerdo qué iPhone estaba de moda, y lo pusieron, ¿no? Y el que llegara al primer lugar en el mes, pues se los iba a llevar como bono. ¡Wow! Entonces, este, luego, luego, así el trato fue frío, seco, crudo, amargo, así de que aquí tienes tus fichas. Era una, más bien era una hoja con el nombre, el número de teléfono, y si era de México o de qué país era. Y me daban en aquel tiempo un teléfono celular de la marca Pantich, ¿no? ¡Wow! Entonces, literal así, aquí está tu speech para empezar a crear tu cartera, hacer una primera llamada como introducción. No sé, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rillán, hablo de la empresa tal, este, pues el motivo de mi llamada es para presentarle información de la compañía. Somos una empresa que se dedica al ramo de inversiones, en la bolsa, empezábamos, ¿no? O sea, desde un principio se notó totalmente hostil el ambiente, pues, muy competitivo. Literal, mis compañeros me decían, este, no, no vas a durar, ¿para qué vas a estar aquí? Este, mejor no desperdices la base, este, vete de aquí, luego, luego, ¿no? Entonces, en lugar de que eso a mí me deprimiera o me bajoneara en mi primer día, pues, prácticamente agarré coraje, ¿no? Y dije, no, de aquí soy y, pues, voy a, no voy a permitir que, que me, que me desanimen, ¿no? Exacto. Bueno, de ahí, este, un, un venezolano, me acuerdo, este, llega y me dice, oye, pues, ¿sabes qué? Este, no vas a durar este mes, mejor vete. Le dije, ah, bueno, tan seguro estás, te ha puesto mi sueldo, le dije, a que cierre en el mes de noviembre, este, una cuenta. No sé cómo le voy a hacer, pero voy a cerrar una cuenta y si pierdo, este, te doy mi sueldo y renuncio. Bueno, y se trato hecho, le dije, bueno, pues, lo que se dice con la boca se sostiene con los de abajo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Así me enseñó mi papá y, y mi abuelo. Entonces, pues, para mi suerte, el día 30 de noviembre cerré una cuenta en aquel tiempo de 3 mil dólares, este, y bueno. Oye, ¿y no aplicaban la de las películas donde cada vez que van a iniciar el día tocan la campana justo cuando abren los mercados? En ese tipo de oficina se acostumbra a una campana, que cuando hay un opening o la clara de una cuenta, la campana, ¿no? Y, y todos los días era de, de hacer como un homenaje en el aspecto de, primero leer noticias financieras y, posteriormente, hacer como una porra, golpear a la mesa y empezar a, a encender motores, ¿no? A calentar la garganta. Oye, ¿y qué fue de las cosas como más extrañas o más raras que te topaste en ese ambiente? Digo, además de que cuando llegaste parecía jungla, como bien lo mencionas, ¿no? Este, habían corredores de bolsa que se peleaban por los clientes, en una, en una oficina los metían ahí y les ponían unos guantes de box y, órale, ahí saquen todo de su estrés y si se traen, si se traen saña, pues, pues, rompanse la madre, ¿no? O, o, o a veces, este, todas las mañanas hacían un roleplay, por así decirlo. Ese roleplay era prácticamente de que tu jefe te decía, este, no tengo tiempo. Y tú tenías que pararte en chinga y decir, ah, no te preocupes, voy a ser breve. Sin embargo, lo que quiero decirte es que el día de hoy, el reporte trimestral, el reporte trimestral de Apple va a superar las expectativas y en nuestro grupo de analistas está esperando, este, ir a buscar entre un 12 hasta un 14% de rendimiento. Ah, ok, lo hiciste bien. Si lo hacías mal, te descontaban 200 pesos de tu nómina. Así de fácil, así eran de, de, de ojetes, por así decirlo, ¿no? O, y después, no, pues, tú, no me interesa. No, pues, entiendo que no te genera un interés porque es algo que no te ha traído un beneficio. Sin embargo, lo que yo te estoy presentando es algo que te va a representar un beneficio a corto plazo, a diferencia de un banco. Este, mira, te acabo de hacer llegar un correo electrónico, ábrete una gráfica del oro, el oro ahorita está presentando un rally alcista debido a, y bla, 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 ¿no? Así, entonces decían, ah, no, pues, está muy bien tu, tu argumento. Y, y al que lo contestara bien, le daban 200 pesos en aquel tiempo, 100 pesos, ¿no? De ahí, este, me estaba yendo bien, tuve un jefe que se llamaba Fernando, Fernando Ávila, muy bueno, por cierto, este, después de eso, un diciembre pasa que decidieron no pagarnos porque nos pagaban en efectivo. No nos pagaban por tarjeta ni nada por el estilo. Ok. Eh, los clientes ahí, cuando invertían, les asignaban un analista y el analista los hacía ganar y a veces los hacía perder a propósito para que volvieran a meter más dinero, ¿no? Wow. Sí, entonces, y prácticamente lo que hacían para incentivar a los traders como a los corredores era, ponían relojes, no sé, un Rolex, este, un Bulgari, era como aventar la, la, el trozo de carne, ¿no? Sí, eso. Y el más fuerte es el que, el que se la llevaba. Claro. Después de eso, un diciembre, pues, deciden no pagarnos o retrasarnos las comisiones y algunos los corrieron así de la nada. Entre uno de esos fui yo, a pesar de que cerré, pues, varios clientes. Wow. Ese día me acuerdo que me tocó, literal, comer pollo rostizado en diciembre sin dinero, nada. Pues, bueno, había, sí, exacto, y luego la empresa cerró, la empresa cerró y, pues, yo me había quedado como con esa, con esa inquietud de, de seguir en ese negocio. ¿Por qué? Porque, bueno, soy una persona muy, muy liberal, de mente abierta, soy una persona muy directa. Claro. Y, específicamente, también mal hablado, ¿no? Y me puse a buscar trabajo de lo mismo, ¿no? Como corredor de bolsa. Claro. Casualmente me llaman de una oficina aquí en Polanco, en la Ciudad de México. Dije, bueno, va, órale. Fui a una entrevista, me quedé, era igual, como corredor, pero en esa oficina la habían montado prácticamente, llevaba 15 días, ¿no? Pero no había nadie. Wow, o sea, está recién abierta. Exacto, no había nadie, entonces hicieron un curso de 12 personas, no aguantaron, se terminaron yendo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces llamadas en frío, pues, te dicen, no me interesa, no tengo tiempo, te dicen groserías. Y, por lo general, ¿cuál era el perfil del cliente al que le estaban marcando, más o menos? Pues, eran gerentes, directores, presidentes de empresas. Oye, Fernando, ¿y cuál era la estrategia que utilizaban ustedes para poder lograr que estas personas les prestaran tiempo, ¿no? Considerando que estaban haciendo una llamada en frío y para quienes no ubican las llamadas en frío es cuando te marcan de la nada para ofrecerte algún producto, ¿no? Te saca totalmente de onda. Primero había un telemarketing, ¿no? En donde supuestamente iba a haber un evento en una convención en Colombia, en cierto departamento de Colombia, en el auditorio de X hotel. Y que supuestamente se les iba a invitar a los directivos a esa convención. Mentira, no era así. Era para sacarles el correo electrónico, el nombre completo y el teléfono. Y a nosotros nos daban esos datos. Entonces, nosotros llamábamos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Fernando Orillán. Tengo el gusto, no sé, con Carlos, ¿no? Ah, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Te hablo de la empresa tal. No, pues bien, gracias, excelente. Oye, me pongo en contacto contigo porque te hicimos llegar una carta de presentación, pero quisiera saber si la recibiste. No, no lo recibí. Ah, tengo entendido que este es tu correo, ¿verdad? Y obviamente yo a veces no tenía el correo electrónico, pero como veía la razón social. Ah, no, pues es carlos.rodriguez arroba metalúrgica.co, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ese es ese, pero en lugar de Carlos es c.rodriguez. Y ya sacaba el correo electrónico, ¿no? Sí, exactamente. Era como una maña, ¿no? Que nos enseñaban. Entonces ya empezábamos ahí a trabajar al cliente. Desde una primera, primera llamada era una introducción. Segunda llamada se les enviaba una gráfica. Era un screenshot de la plataforma, del movimiento de alguna acción de X empresa. Ajá. Sí. Este, se le hacía, se le ponía a ese documento una noticia financiera que haya ocasionado el movimiento en ese tiempo. Ajá. Y se le hacía una fórmula financiera, ¿no? Precio de entrada, precio de salida, garantía, cuántos contratos por diferencia, stop loss, take profit, beneficio bruto, bla, 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 rendimiento. Ajá. Y al cliente se le hacía números de lo que nosotros podíamos generar en una operación de un 8 a un 12% con las acciones de tal empresa, ¿no? Claro. Entonces, de la segunda para la tercera llamada le dábamos una previsión. No, pues el día miércoles se va a dar el comunicado del FONC, en el cual el Comité Federal del Mercado Abierto va a dar un comunicado de las tasas de interés, bla, bla, bla. Los analistas van a realizar operaciones con oro. Pero en vista de esto, este, te envió una proyección en donde esperamos ir a buscar un 12 a un 16% de rendimiento, ¿no? Ajá. Entonces, hacíamos números con el cliente. El cliente, no, que sí, ah, no, me agrada, llámame a tal día. No, ya le llamábamos tal día. Ajá, claro. Y el cliente, este, pues ya esperando, ¿no? No, pues sabes qué, yo en este caso lo que hacían era mi jefe, el que me enseñó ese negocio ya bien, bien, bien. Nos decía, párense, golpeaba la mesa, párense, 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 y este, todos así de, ¿qué, qué, qué onda, qué onda? Este, no, pues pónganse a leer alrededor de la oficina y a caminar esta noticia financiera. ¿Quién va a hablar? No, pues tú. ¿Quién le vas a presentar? No, pues una previsión de este dato económico. Órale, perfecto. Empieza. Y todos estaban hablando, hablando, hablando. Y tú estabas presentándole al cliente, pues la, el resultado de la previsión anterior que le habías dado. Y empezabas ya a calentar al cliente. Y empezabas a hacerle números para sondear cuánto era lo que tenía. Guau, es impresionante. O sea, todo el arte de ingeniería social que ustedes estaban manejando en ese momento, solo para sacar la información. O sea, esto era para invertir. Para invertir. Por ejemplo, empezamos, ¿de qué puesto desempeñas dentro de la empresa? Este, ¿tú en algún momento has realizado inversiones en la banca o en fondos de inversión o en la bolsa? No, que sí. No, que no. ¿Y cuál ha sido el motivo? Falta de conocimiento, falta de tiempo. Este, no, pues falta de asesoría, ¿no? Pues precisamente esta llamada te caerá como anillo al dedo porque nosotros te vamos a asesorar y te vamos a enseñar cómo diversificar tu capital. Mira, abre tu computadora, tu correo electrónico. Este, revisa lo que te acabo de hacer llegar. Tienes una hoja, un lápiz, una calculadora y empezamos. Si yo te dijera que ibas a generar de un 12 a un 16%, ¿cuánto es lo que hubieras metido? No, pues 5,000 dólares. Ok, perfecto. ¿Y con cuánto abrirías la cuenta? No, pues con 20,000. Y de 20,000 meterías 5,000. Perfecto. ¿Qué perfil de inversionista te consideras? No, pues intermedio, conservador, arriesgado. No, pues intermedio. Y ahí empezabas tú ya a deducir o a sacar o a perfilar tu cliente, ¿no? Ya de la tercera llamada se hacía un cambio de voz. Un cambio de voz se refiere a que si está hablando conmigo de manera agresiva, emocionante, números, rendimientos. Ahora le pasamos a una licenciada, ¿no? A una chica de compliance que se encargaba de darle temas de seguridad. Ella ya le hablaba como bonito al oído, le coqueteaba y reía, etcétera. Lo trataba súper bien. Claro, claro. Para que después ella me lo regresara ya relajado y ahora sí, así el cierre yo. Para, en este caso, realizar el depósito y todo, ¿no? Llenar un formulario. Primero llenaba un formulario. Un formulario y ya desde un inicio le mandábamos una estrategia de inversión con tres operaciones que podría ser en la semana con X activos. Oro, petróleo y acciones. Era lo que ofrecíamos, ¿no? Claro. Entonces ya le cuadramos una llamada con su analista para que pudiera tomarle una orden de operación antes de depositar, ¿sí? Ok. En aquel tiempo se utilizaba algo que se llama colateral línea de crédito. Ah, no, pues se te va a dar una línea de crédito en la cual tú vas a depositar 20 mil dólares en tal fecha, pero para que no te pierdas de la operación y ganarle al tiempo, con esta línea de crédito vas a entrar al mercado. En cuanto generes ganancia, eso aparecerá en tu banca en línea y si tú quieres retirar la ganancia, tienes que primero depositar lo acordado para que puedas retirar el beneficio que hayas generado en estas transacciones. Uy, con todo lo que me has platicado ya, yo creo que ya sé más o menos qué esperar ahí. No sé por qué me lo estoy imaginando. Ahorita te platico, pues, el lado oscuro que después me tocó enterarme porque al principio, pues, era inexperto y, pues, obviamente, mi jefe no me mostraba. Claro. Este, no me mostraba la verdadera maldad que era el negocio. Ya hasta después me di cuenta conforme yo fui creciendo y tomando poder dentro de la compañía. Ok. Entonces, al cliente le aparecía en su banca en línea, se le daba un usuario, una contraseña, le aparecía en su banca en línea, no, pues, tal operación, se entró en este precio, se salió en este precio, se utilizó este stop loss y ganaste tanto, ¿no? Ok. Entonces, el cliente veía esos números en su banca en línea y estaba súper contento. Entonces, ahora tenía que cuadrar yo la transferencia ya con la emoción del cliente previa a que ya había visto su resultado. Correcto. Pero ese resultado era falso. Exacto. Wow. Este, al principio, pues, yo decía, no, hombre, yo también voy a invertir en el broker porque se ve muy bien, este, no puedo creer que haya generado esto de tal precio a tal precio. Oye, Fernando, ¿y en algún momento no llegaste a pensar que a lo mejor eso no era para ti, que era muy difícil? No sé, sentir esa frustración. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos llegado ya hasta ese punto, ¿no? Yo ya me estaba frustrando porque mandaba clientes al broker, no caían, no depositaban, se arrepentían, ya no colgaban, aventaba 20, 30 clientes y de esos, 3 quedaban como que indecisos. Era una frustración. Total. Total, llega un compañero, bueno, dos compañeros, uno de ellos, yo no los conocía, y el cabrón mete 30 mil dólares. Así de chingadaso, al tercer día, le tocó un cliente que no tenía nada que hacer con su dinero y depositó desde Merrill Lynch 30 mil dólares a un banco en, en aquel tiempo usábamos el, un banco de Hong Kong, el Hang Seng. ¡Órale! Entonces, de ahí, pues yo me quedé, pues así, anonanado, dije, carajo, él acaba de entrar y ya metió 30 mil dólares y yo llevo dos meses y medio partiéndome la madre y no he metido ni madres, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, pues me estaba frustrando, quieras o no, después mete 5 mil dólares más. Dije, no hombre, no, ya vale madre, ¿no? Esto no es para mí, etcétera. Sí, claro, eso empieza a pensar uno desde, o sea, cuando ve que los demás están ganando, digamos que es lo mismo que pasa con los traders actualmente. Ver los resultados de otras personas donde están haciendo números impresionantes y tú apenas estás ganando 5 dólares, 10 dólares, ¿no? Sí, exacto. Y piensas que no es para ti, o sea, que qué estás haciendo en este tipo de negocios. Así es. Entonces, este, entonces a la semana cierro mi primer cliente, que es un cliente de Bolivia, todavía me acuerdo hasta su nombre y la empresa y el número, imagínate. Este, fue de 5 mil dólares mi primer cliente, pero ese fue como el que me abrió el panorama, el que me dio la confianza de yo cerrar mi propio cliente sin ayuda de nadie. Y de ahí empecé a cerrar, a cerrar varios clientes. Fernando, perdón, ¿y qué consideras que fue lo más difícil que viviste trabajando en ese tipo de ambiente? Mi jefe me, me ejercía una presión fuerte a tal grado de que me dijo, no, es que este cliente te está, te está haciendo, te está dando vueltas, te está haciendo pendejo, no va a invertir, este, quiero que en este momento lo mandes a la chingada, este, me dice, pero ven, cuélgale y ahorita le vuelves a marcar, le digo, pero es que acabo de, estoy hablando con él, no, cuélgale, no me importa y que le cuelga. Entonces me llevas tu despacho y él sentado, este, inhalando cocaína, me dice, cierra, háblale a este cabrón y quiero que lo mandes a la chingada porque te está haciendo perder el tiempo. Entonces, pues yo empiezo a quebrar al cliente, no, sacando ese coraje de que ya me había traído dos semanas, no quería realizar ninguna inversión, me estaba haciendo perder el tiempo. El cliente me dice, yo no puedo invertir con una persona que esté detrás de un teléfono sabiendo que es un, un escuincle. Ajá. Y yo le digo, oye, una pregunta, este, ¿sabes a los cuántos días abren los ojos los perros? Y me dice, y me dice, a los cuantos, no, no tengo idea, pero ¿por qué más esa pregunta si te estoy diciendo que no voy a invertir? No, sí, pero ¿sabes a los cuántos días abren los ojos los perros? No, que no. Digo, a los 15 días. Y me dice, ajá, ¿y eso a mí qué? Le digo, tú tienes 48 años, ¿qué esperas para abrirlos, cabrón? Y que le cuelgo, que le cuelgo, ¿no? Y a los 3 minutos, me dice, mi jefe, ¿ya sacaste tu frustración? Ya, ya te crecieron los de abajo. Y le digo, ¿por qué? Me dice, no, ahora márcale, me dice, márcale, convéncelo y ciérralo. Si no lo cierras, te corro en este momento. Y mandó a la secretaria que trajera mi renuncia. La imprimió y me la puso así sobre la mesa. No, pues, me cagué, me cagué. Claro, sí, claro, cualquiera tendría esa reacción. Sí, entonces, empecé, hola, bueno, sí. Y le digo, no, ¿qué te pasa, hijo de no sé qué? Era un colombiano. Todavía me acabas de insultar y todavía tienes el descaro, el cinismo de volverme a llamar. Le digo, pues, es que, cabrón, pues, no te pases. También me traes vuelta y vuelta. Las cosas son claras. Dice, es que no tengo tiempo. Y le digo, pues, el tiempo se da para lo que quieres. Si es que lo quieres, ¿ok? Y si esto te representa un beneficio, este, que estoy seguro de eso, ¿qué esperas? Y empiezo y le digo a la secretaria, tráeme, por favor, una operación para que vea este cliente de lo que está perdiendo. Y empezamos, ¿no? Y empecé el show, el show, el show. Mira, ábrete esto, ábrete las noticias. Está pasando esto en este momento, bla, 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 bla. Me la inventé porque no estaba pasando ni madres. Lo convencí, lo terminé cerrando, depositó y mi jefe me dice, perfecto, no lo hiciste mal. Sin embargo, es tu segundo cliente, necesito cuatro. No es lo suficiente. Así. Y me decía, retírate de mi oficina. Entonces, pues, tú dices, lo hice bien, qué chingón. Y este cabrón me acaba de bajar la moral, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, un tipo totalmente duro y frío, como lo pedía el puesto, me imagino, en su momento. Oye, y dentro de todas las excentricidades que nos has contado, ¿qué otra cosa recuerdas que también te haya llamado así, que te haya impactado? Después, cuando teníamos un día estresante, compraban pantallas de, no sé, 27 pulgadas, compraban aparatos de los que sea, y nos metían a un cuarto y con un palo de golf, este, nos hacían romperlo, rompelo. Y me dice. Ah, ok, para la frustración, para sacar el estrés. Exacto, y en aquel tiempo tú podías fumar en la oficina, podías tomar. Entonces, en el frigobar había Red Bulls, habían chocolates, habían cervezas, tecate, porque mi jefe, mi ex jefe era Regio, es Regio. Total, empiezo a crecer en esa empresa, a los siete meses me vuelven jefe de mesa, me llevan a Monterrey, y me dicen, se te va a hacer tu sueño realidad de ser jefe, porque siempre yo decía, yo le preguntaba, ¿qué necesito para yo ser jefe? ¿Y cuánto? Ah, ok, perfecto. Y si lo cumplo, ¿me das el puesto? Sí, ok, pues chingale, me decía. Bueno, pues yo me ponía a marcar en chinga, hacía 200 llamadas, hacía 200 llamadas, y de esas 200 llamadas efectivas, 30, 40. ¿Por qué? Porque no te contestaban, te colgaban, te decían, no me interesa. Fernando, ¿y qué fue lo más random que te tocó en ese tipo de llamadas? No sé, la forma en la que te contestaran, las excusas que te daban, algo así, no sé. Una vez me llegó a tocar un director que me puso a su perro, a su niño de cuatro años, que literal, sus esposas les decían, les quitaban el teléfono y me decían, no, yo no, él no va a invertir, a menos que yo se lo autorice, Sí, exacto, son muy bravas. Oye, perdón, me estabas contando, entonces, ¿qué sucede después cuando ya te vas a Monterrey y empiezas a trabajar allá? Para no hacerte largo el cuento, yo me voy a Monterrey, antes de que montaran la oficina, porque la estaban como construyendo, tal cual, yo entré, nos llevaron y nos metieron en una, se llama Regus, de esas oficinas virtuales que te rentan un espacio de tres metros por dos. Entonces, corren a la gente de aquí de México y nada más nos llevan a tres personas, una mujer y un compañero y yo. La primera semana, yo cierro una cuenta de 15 mil dólares, una, esa cuenta, este, era de, de un cliente que literal, su esposa no quería invertir, no quería que invirtiera, se tuvo que comprar un teléfono y yo le tenía que hablar a ciertas horas, a escondidas de su esposa, o sea, como si yo fuera su amante, ¿no? Sí, exacto, como el amante. Entonces, este, pues bueno, fue mi primer cliente, fue algo muy chistoso porque cerré la cuenta y pues no había campana para celebrar y bueno, empezamos a, a pegarle con unas cucharas a unas copas y a hacer ruido, ¿no? Entre nosotros cuatro, mi jefe y dos personas. De ahí, ya nos llevan a la oficina, ahí en San Pedro. Entonces, ahí ya cuando llegamos, pues empezaron a contratar gente, ahí ya mi trabajo era capacitar, asesorar, enseñarles a cerrar a los clientes, a los asesores, este, hacer cambios de voz, me encargaba de hacer el tema de compliance, documentos, aparte me encargaba de buscar bases de datos. Yo agarraba el directorio de empresas, no, empresas del sector petrolero, empresas de construcción, empresas de aduanas, agentes aduanales y así, ok, y ya les daba la indicación al grupo de telemarketing que eran mujeres, este, para que sacaran los contactos de gerentes, directores, presidentes y yo hacía los speech, ¿no? Con la tirada de que me habían enseñado en el primer trabajo de que supuestamente iba a haber una convención o un evento en su país y que ya estaba empezando a fusionar varias formas de trabajar que yo había aprendido en el primer lugar donde entré como corredor. Posteriormente a esto, me dieron una mesa de seis asesores, empecé a producir, después me dieron doce hasta llegar a treinta corredores a mi cargo y bueno, lo que ejercía mi jefe sobre mí en cuanto a presión era que todo el tiempo quería que la sala estuviera ruidosa, que estuvieran gritando, que estuvieran hablando, golpeando la mesa, papaloteando, lo que fuera, papaloteando, etcétera. Oye, ¿y cuál era la reacción que se esperaba al realizar este tipo de acciones? ¿Qué efecto tenía sobre los clientes el estar escuchando como este ruido de fondo y todas estas noticias y la gente que hablaba? Bueno, en sí, a un cliente, un cliente no lo vas a convencer ni vendiéndole seguridad, garantías, así le ofrezcas la mejor estabilidad, legalidad, lo que tú quieras, este, eso no lo va a convencer. Lo que lo va a convencer, bueno, en aquel tiempo, porque ya el estilo de venta ha cambiado radicalmente, lo que le va a convencer al cliente es la emoción, cómo se lo vendas. ¿Por qué? Porque habían cierres o hay cierres que tú los aplicas con cierta emoción o modulación de voz, llega un punto en que tú avientas el cierre y te quedas callado. Ok. Y si tú hablas después de que aventaste el cierre por desesperado, pierde ese feeling y tu cliente pues no le ve como el sentido, en cambio, si tú avientas el cierre, te quedas callado, ¿qué sucede ahí? Dejas en silencio y llega un punto en que el cliente le hace bueno, vamos a hacerlo. Entonces ahí ya no le hablas de mercado, ahora le hablas solamente de cómo llenar los datos en el formulario. Ok. Ya bajas tu tono de voz, literal. Le decía, no, permíteme, déjame, me voy a mi oficina y le decía a todos los corredores cállense, ya les hacía la señal de que se callaran. Ajá. Era absoluto silencio y yo simulaba que abría la puerta y la cerraba. Ajá. Y ya, no, pues ya estoy en mi despacho, ahora sí, este, ¿cuál es tu nombre? No le decía, me das tu nombre, no, ¿cuál es tu nombre? Ajá. Para ya ingresarlo en ese momento. Exacto. A un cliente como tal, el error que uno puede cometer es decir, me gustaría, si vas a decir me gustaría, es mejor, quiero. Ok. Quiero que abras tu correo electrónico. En lugar de decir, ¿me puedes dar tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? En lugar de decir, ¿me darías por favor algún número, algún correo electrónico para enviarte la información? No, es, ¿a qué correo te hago llegar la información? ¿Al personal o a laboral? Está todo directo. Muy directo. Todo directo. Sí, preguntas de doble alternativa, este, ajá, no sé, por ejemplo, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Fernando Orellán, ¿cómo estás? Hablo de la empresa tal, no, qué bien, gracias, excelente. No, pues mira, este, me pongo en contacto contigo para hacerte llegar una información a tu correo electrónico que ya tu secretaria la debe de estar, la debe de estar recibiendo. Nosotros somos un, un broker, nos especializamos en, en inversiones en el mercado extra bursátil. También, asimismo, somos una consultoría financiera. Es, no, no me interesa, gracias. Ah, entiendo que no te generó un interés, este, porque es algo que no te ha traído un beneficio. Sin embargo, nosotros te ofrecemos rendimientos variables desde un 4 a un 12% mensual, que estoy seguro que es algo diferente o mayor a lo que un banco no te genera en tu país, ¿correcto? Y te va a decir sí. Ajá. En tanto a lo que te mencionaba, las grandes ventajas de invertir a través de nuestra consultoría financiera y empiezas. Las palabras que uno debe de utilizar es, sin embargo, en tanto a, en cuanto a, eso, esas palabras son como clave para darle pauta a continuar la conversación. Si el cliente te avienta un argumento, lo retomas, manejas la objeción y lo regresas otra vez a la conversación. ¿Sí? Ok. Hay clientes que igual te decían, este, no, es que ya estoy invirtiendo, ya tengo un corredor. Ah, perfecto. Y tu corredor te acaba de hablar que el día de hoy, este, Netflix va a dar su reporte trimestral a tal hora después de que cierre el mercado. No, entonces no estás en el lugar correcto. ¡Bum! Palabras matadoras. Oye, y aprovechando, ¿te apalancabas de alguna cuestión tecnológica? ¿Algo que te brindara información? En ese tiempo, también en la oficina contrataron Bloomberg. Bloomberg, pues, como tú debes de saber, es un, es un, una empresa norteamericana. Así es. que te provee un software financiero en el cual, pues, puedes ver las cotizaciones de infinidad de instrumentos de inversión. Sí. Inclusive hasta puedes comprar castillos, obras de arte, etcétera. Ahí me dan la capacitación de, me dieron la capacitación de, de Bloomberg. Este, entonces, lo que yo me encargaba era interpretarle las estimaciones en cuanto al reporte trimestral de X empresa, qué inversionista había metido una posición de tantos millones de dólares, este, cuáles eran las recomendaciones de compra de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Mary Lynch. Claro, claro. Entonces, ahí es donde empiezo a, a leer, a aprender a interpretar Bloomberg, a usar la plataforma y asimismo, este, transmitirles toda la información a los clientes, ¿no? Claro. Sí, claro. O sea, a ver, dime una cosa, en, eh, ¿cómo se le llamaba, o cómo se le llama a los brokers que utilizan este tipo de estrategias, digamos, a, a los brokers donde trabajabas? Se les llaman brokers offline. Brokers offline. Los brokers, ajá, ya después lo entendí, eh, conforme fui creciendo en la empresa, me fui dando cuenta de varias cosas turbias, ¿sí? Ok. Por ejemplo, el broker, eh, el broker no era un broker, primero era un IV, que supuestamente captaba clientes para un broker, ok, y nos hacían creer a nosotros que el broker estaba en Nueva Zelanda cuando estaba en Lázaro Cárdenas, ahí en, en Monterrey también, ¿no? en San Pedro, ¿qué es lo que hacían? Eh, si el broker se llamaba broker company, y resulta que en Nueva Zelanda había una empresa que se llamaba broker company limited, por así decirlo. utilizaban un nombre parecido. Exacto, utilizaban un nombre parecido, y ese broker, eh, de Nueva Zelanda era un broker aduanal, que literal, si tú buscabas su licencia, decía trading, y, ah, ok, porque en realidad pues trading es comerciando, ¿no? Sí, claro. Este, resulta que ese broker, el de aquí de México, el supuesto broker, copia la licencia, crean una página web, al cliente le creaban un usuario, una contraseña, le daban una banca en línea, entonces, en un formato de Excel, tú ponías precio de entrada, precio de salida, stop loss, take profit, y, automáticamente, te daban una fórmula, en la cual, pues venían los precios desglosados, que si perdió, que si ganó, cuánto lotaje metió, cuántos contratos por diferencia, se negociaron en esa transacción, y esas transacciones, o ese Excel, lo cargaban a la plataforma, de la página web, entonces el cliente decía, no, pues, supuesta, imagínate que tú Adrián, depositas 10 mil dólares, a un banco, en Nueva Zelanda, cuando en realidad, no estás depositando, a una cuenta bancaria, empresarial, estabas, estabas depositando, a la cuenta del dueño, o de la dueña, claro, entonces, estas personas, le decían, no, pues, ponle 10 mil dólares, para que aparezca ahí, en su banca en línea, y el cliente, esté tranquilo, y ya, el cliente estaba, ah, no, pues, si es real, ya están aquí, mis 10 mil dólares, ahora, pues, ya el analista, le tomaba la orden de operación, lo metía al mercado, supuestamente, le ofrecía ciertas operaciones, el cliente decía, no, pues, aquí voy a meter 5, aquí voy a meter 3, aquí voy a meter, no sé, 2 mil, ¿no? Ajá. Entonces, el cliente, ya le hablaba el analista, para darle la primera operación, ganancia, la segunda ganancia, la tercera ganancia, y el cliente generaba, no sé, 1,500 dólares, en total, en su balance, ya aparecía 11,500 dólares, ¿correcto? Correcto. Entonces, el cliente decía, no, pues, voy a hacer un retiro, voy a hacer un retiro, este, para ver, que esto es verdad, el cliente, llenaba un formulario de retiro, Ajá. Y obviamente, los dueños del supuesto broker, no, pues, mándale de su propio dinero, de su propio dinero, mándale los 500 dólares que quiere a este cabrón, y se los mandaban, el cliente decía, no, pues, sí, es verdad, y ahora le hablaba su analista, ah, porque hasta para eso se ponían nombres diferentes, si se llamaba Arturo, él se ponía el nombre de, no sé, Santiago Jaramillo, por así decirlo, ¿no? Claro. Todo era falso, entonces, el, ya cuando le hacían llegar al cliente su dinero, el analista, o su analista, le llamaba para que metiera más dinero para una operación, donde iba, donde le iban a ofrecer más rendimiento de lo, de lo, de lo inicial. El cliente metía dinero, le hacían una operación, supuestamente, en el Excel, para que viera él en su banca en línea, que había perdido todo, literalmente. Y a poderse quedar con su dinero, pues. Ajá, exacto. Lo que le restaba, entre comillas. justificar. Justificar. Y al cliente le decían que, lo volvían a llamar, el cliente enojado, decepcionado, pues, lo volvían a convencer, los supuestos traders, de que metiera más dinero. Y metía dinero, porque la gente es así, créeme, la gente una vez que prueba, o ve ganancias mayores a las de cualquier banco, pues, le brillan los ojos, ¿no? Sí, claro, es ese sentimiento de avaricia que tenemos todos los humanos, y que a los traders nos afecta tanto. Sí, exacto. Afortunadamente, y si me siento mal, me arrepentí, y pasé un karma, lo puedo decir así, abiertamente. Ajá. Yo digo que fue un karma, porque ya cuando me di cuenta de todo el cochinero que era, este, ahí es cuando yo decido ya renunciar. Claro. Sí, entonces, de lo bueno se queda, y de lo malo se aprende también, ¿no? Totalmente. Entonces, no todo es perdido, también aprendí muchísimas cosas. Yo ya estaba empezando a estudiar trading por mi cuenta. Ajá. Pues resulta que iniciamos un fondo de inversión. Ok. Empezamos a gestionar, capital, al principio estábamos generando muy buenas ganancias, lamentablemente, perdimos ese capital del fondo de inversión, pues bueno, tocó recuperar el capital, parte de mis ahorros los destiné a depositarles a mis clientes, y durante un año, este, operé gratis, nada más vivía de los lotajes, o de la comisión por lotaje que me, que me daba el broker, ¿no? Con el que estábamos. Me parece un poco impresionante el hecho de que se hayan aventado a gestionar capital, pero bueno, lo importante es que le plantaron la cara a los clientes, y vieron la forma, ¿no? En compensarlo. Eso es lo más importante, porque te da la oportunidad de que puedan confiar más tus clientes, ¿no? Exacto. Y de ahí empiezo a, obviamente me deprimí en el transcurso, me deprimí, vomitaba, aquí viene el apoyo de mi esposa, buscando, buscando, no sé, formas de meditar, psicólogos, este, claro, bueno, buscar traders, o buscar, este, consejos, videos, cursos, bueno, resulta que yo empiezo a tomar un curso, para aprender a interpretar la actividad institucional, empiezo a estudiar más acción del precio, antes tenía una metodología que era Market Makers, este, empiezo a fusionar todos esos métodos, y en donde termino ya perfeccionando mi trading, pues es en SFX Trading, en el, en la academia de My Corea. Claro. Pero para todo esto, mi ex socio me dice, oye, pues, ¿sabes qué? Este, pues para que te capitalices de nuevo, te capitalices de nuevo, ajá, pues, están contratando en el broker de Mike, y yo, bueno, eh, perfecto, yo a Mike lo conocía por, por Instagram, por redes sociales, claro, y, pues yo veía inalcanzable prácticamente, estar en su empresa, o pertenecer a su empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo veía, yo vi su trayectoria, e investigué sobre él, y pues es una persona que viene desde abajo. Sí, de hecho, tuvimos oportunidad de que nos acompañara y nos contara su historia aquí en Círculo de Traders, le mandamos un saludo, por cierto. Exacto, igualmente, le mandamos saludos al buen Mike. Exacto. Este, resulta que yo entro a, mando mi CV, en este caso soy el segundo que entrevistan, y pues Mike y su socio Eduardo Abarca, este, me hacen preguntas como de ventas, y les empiezo a platicar mi historia, ¿no? Un poco de lo que hacía. Claro. Este, allá, les llama la atención por la forma de negociar, a pesar de que no iba a ser lo mismo, evidentemente. ¿Por qué? Porque, pues acá en Aurea Capital Markets, que es un broker legal, constituido, el fondo de inversión se ofrece contrato legal, pagaré, la academia de inversión ya lleva, pues un par de años, como también el fondo de inversión, o sea, llego a un ambiente laboral como a una estructura de trabajo legal. Claro. Oye, Fernando, ¿y a todo esto en qué tipo de trader te convertiste? ¿Cuál es tu estilo de trading? Mi estilo de trading es scalping, intradía. Yo analizo en tendencias macro. Ok. Desde semanal, empiezo a analizar semanalmente para ver la dirección y estructura del mercado. Ya una vez que sé la dirección del mercado, comienzo a bajar de temporalidad, de 1, H4, H1, para buscar en qué momento, cómo, cuándo y de qué manera entrar. Ajá. Las operaciones las hago en M15 y en H1. Ok. Ok. Yo opero Nasdaq, Nasdaq lo opero scalping, opero Dow Jones, también hago scalping. Ok. Opero oro, intradía, scalping, y intradía también lo hago con el dólar peso, libra yen, libra dólar, euro dólar, euro yen, y nada más. Con esos pares es más que suficiente. Meto operaciones, dejo que corran ciertos pips, después de ciertos pips, no sé, 40 pips, pongo break even, y busco, no sé, con mi FIBO, desde un mínimo a un máximo, busco una entrada, nueva, como tal. Le vuelvo a meter a la operación, con otro lotaje, mientras la otra ya aseguré ganancias, o parciales, como lo llaman. Y así me la llevo exprimiendo un par, durante toda una semana. O a veces durante 15 días, metiendo nuevas y nuevas y nuevas operaciones. ¿Ok? Ok. Esa es la estrategia que has venido manejando, entonces. Sí, acción del precio, actividad institucional, zonas de oferta, zonas de demanda, a veces líneas de tendencia, solamente para ver la dirección, o los choques del precio que ha tenido en ciertos rangos. Ok. Ok. No utilizo indicadores, no sobre opero, opero de lunes a jueves, específicamente nada más esos días. Este, los días viernes ya no los opero a veces, porque me llegó a tocar hace años que, que lo que ganaba de lunes a jueves, lo perdía el viernes, y hasta me quedaba en negativa. que claro. Ahorita en Aurea Capital Markets, pues, estoy como broker junior, capto clientes para, para el broker, que quieran, pues, tener una cuenta personal, o quieran tener su fondo de inversión, también los asesoramos. Este, también soy analista, en el cual, les enviamos los setups, a la academia de trading, que es SFX Trading, en la cual, también doy clases de, de trading. Ah, ok. Este, dos o tres veces por semana. Eh, también apoyamos en los análisis, para el fondo de inversión, que gestiona Mike, y su socio, como soporte. Eh, y actualmente, gestiono capital de terceros, a través de una MAM. Ok. Y bueno, lo importante es que ahí, en el, en el trabajo, pues, estoy pegado a los gráficos, todos los días, eh, al mismo tiempo, realizando varias actividades, y bueno, llego a una empresa, en donde, no, no hay límites, para ganar. Este, siempre se preocupan, por tu crecimiento. Entonces, aquí es a donde llego, ya a un lugar, pues, totalmente diferente, al que yo estaba acostumbrado. Claro, claro, claro. Digo, lo importante es, el cómo, eh, cómo has venido, evolucionando, pues, dentro de tu propia carrera, desde el, cómo funcionaba antes, la parte, de la negociación, de las llamadas en frío, a toda esta nueva, la estructura, de broker, eh, regulado, digital, este, y todo lo que conlleva, ¿no? Un broker, de estas características, modernos, sobre todo. Sí, exacto. Eh, hay algo muy importante, que, que acabas de mencionar. Por ejemplo, muchos traders, serán buenos, haciendo trading, no lo dudo, pero si no sabes negociar, cómo en algún momento, tú vas a venderte, o venderle la idea, a un cliente, cuando tengas un fondo de inversión, para que invierta contigo. Por eso, es muy importante, que sepan, venderse, y aprendan a negociar. Exacto, y eso te da la pauta, como para seguir, eh, creciendo en este negocio, ¿no? Hay negocios como estos, que son bastante, sí, exacto, y pues bueno, el, el consejo que les puedo dar, a todos los traders. Ah, súper bien, adelante, ¿qué consejo? El trading, para mí, son dos frases importantes, el trading, es, un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces, excelente. Y el trading, es la manera más difícil, de hacer dinero fácil. Exacto, excelente, muy bien. Entonces, eso para mí, es como que, las frases, con las que puedo cerrar, la trayectoria de, en este negocio. Perfecto, Fer, pues, yo creo que, nos has platicado, bastante bien, cómo ha transcurrido, toda tu, toda tu carrera, ¿no? Es muy interesante, saber cómo, antes se llevaban a cabo, este tipo de, de brokers offline, algo muy parecido, me llama mucho la atención, como la serie de Breaking Bad, ya sabes, nada más que tú, fue totalmente lo contrario, fue como Breaking Good, te fuiste convirtiendo, te fuiste pasando a la parte buena, por así decirlo, hasta que, bueno, ahorita ya te encuentras, trabajando directamente, en un broker, como Aurea Capital Market, que, es uno de los, de los brokers, más importantes del país. Para cerrar, este episodio, me gustaría, preguntarte, qué recomiendas, que hagan las personas, para que puedan aprender, sobre negociación, digo, muy bien lo mencionaste, hace rato, no, o sea, la mejor forma de aprender, es estando, directamente en campo, pero alguien, que quiera, iniciar en esto, qué debería de hacer? Primero, quitarse el miedo, el miedo, el 50%, te impulsa, a, sobrepasar, tus límites, y a realizar, cualquier cosa, que uno no se puede imaginar, el miedo, también es, es productivo, sabiéndolo utilizar, o canalizar, y la otra, el 50% del miedo, pues, es aquel, que no te permite, que te detiene, te estanca, y que, obviamente, después del miedo, no hay nada, ese es el primer punto, el segundo punto, es, siempre deben de invertir, en su desarrollo, personal, para que puedan tener, un desarrollo empresarial, en el área, que puedan, o quieran estar, en algún momento, a corto, mediano, o largo plazo, ok, el, el tercer punto, es entrenar tu mente, y, e invertir en ella, no me refiero, nada más a libros, sino también, en despejarte, en mantener un equilibrio, en cuanto a tu estado emocional, porque, específicamente, en el trading, no hay emociones, claro, las emociones, cuando las mezclan, en el trading, entra, algo, un factor muy importante, que es, la venganza, en el mercado, no, me pasó, que una vez, yo metí un lote, en el Nasdaq, sí, me quitó, 824 dólares, y me vengué del mercado, metí un lote, y, afortunadamente, gané como 913, 915, quedé en positivo, pero, de lo contrario, hubiera, me hubiera ido peor, claro, exacto, y no te puedo, o sea, no debieras de arriesgarte, pues, no hay necesidad de eso, exacto, la mejor forma, de poder, eh, aprender, a negociar, es, arriesgarte, es, tocar puertas, y la mejor forma, de entrenarte, es que te madren, en qué aspecto, en que, que toquen clientes, súper estrictos, payasos, mamones, que te digan, no me interesa, el rechazo, es lo que te va a ser inmune, a cualquier tipo de ofensa, a cualquier tipo de decepción, y que te volverá prácticamente, una máquina, en la cual no vas a sentir, y ni mezclarás, ni meterás ninguna emoción, al momento de negociar, porque los negocios son fríos, tienes que ser directo, tienes que ser objetivo, aquel, aquella persona, también el error, que comete, es, dar una sobreexplicación, cuando se le pregunta algo, claro, sí, ok, entonces, aprender a, a escuchar, a sentir, y analizar, a tu cliente, ok, creo que, que lo has definido, muy bien, eh, y creo que con eso, cerramos este episodio, creo que es la mejor forma, de, de darle un, de cerrar con broche de oro, no, este, te agradezco muchísimo, Fer, por haber estado con nosotros, definitivamente, ha sido un episodio, muy enriquecedor, no, y que, estoy seguro, que le dejará muchísimo, también que pensar, a, a las personas, que nos escucharon, en este momento, oye, ¿dónde te puede encontrar la gente, entonces, por si, te quieren, eh, preguntar alguna duda, si, quieren, profundizar en algún tema, ah, claro, bueno, en mi Instagram, eh, es, f. punto, oreyang, oreyang, se escribe, o, r, e, doble, l, a, n, g, ok, ese es mi Instagram, de hecho, igual, eh, en el Instagram, de círculo de traders, ahí lo, claro, sí, ahí lo vamos a poner, ahí lo vamos a poner, o en Facebook, estoy como Fernando Orellán, literal, excelente, cualquier duda que tengan, en cuanto a negociación, trading, broqueraje, si, 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 con todo gusto, voy a apoyarlos, y compartirles mi, mi conocimiento y experiencia, excelente, pues, muchísimas gracias, seguramente, eh, estaremos tomando la palabra, cuando tengamos llamadas así, extremas, no, extremas y dudosas, sí, exactamente, pero perfecto, Fer, pues, te agradezco nuevamente, a quienes nos escuchan, muchísimas gracias, por haberse quedado, hasta ahorita, eh, con nosotros, y, nos vemos en un próximo episodio, de Círculo de Traders, yo soy Adrián Villavicencio, bye. Recibe nuevas entrevistas, directamente, en tu email, suscríbete gratis, en circulodetraders.com, y entérate, de nueva información, tiene episodios, a través de Instagram, Twitter, y Facebook, en arroba, Círculo Traders. Esto fue, Círculo de Traders. Círculo de Traders. Círculos. Ci экономica. Círculo de Traders. Círculo de Traders. Círculo de Traders. Y entérate, es bueno que a través de, Alicia versión del Tabilir検, yoked elected turnip intro, Gracias por ver el video.